con el siguiente panorama terminamos por hoy los deportes en 90 minutos pero antes no olvide que el que actúa bien, le va bien y viceversa en la liga de campeones por el grupo B Bayern de Múnich recibirá el Celtic de Glasgow, ambos equipos con 3 puntos en el onceno alemán el técnico Jankens tendría a James Rodríguez en la nómina de alternativas por el grupo de la Juventus se enfrentará en Turín al Sporting de Portugal en la nómina de la Vecchia Señora estará Juan Guillermo Cuadrado en el auditorio José Fernando Arroyo de la Escuela Nacional del Deporte se realiza el foro La Mujer en la Dirigencia Deportiva el foro es precedido y organizado por la directora de Coldeportes Clara Luz Roldán en el evento se busca fomentar la equidad de género La fase final de los juegos Súperate que se realiza en Palmira Uga, Cali y Jamundí contará mañana con la presencia del presidente de la República Juan Manuel Santos en la Villa de las Palmas, en el acto estarán los 5.000 participantes de las 32 delegaciones que compiten en el Valle Súperate que se realiza en el Valle